¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, jugones? Hoy me encuentro en Leyndel, capital del reino. Un sitio increíble con unas vistas espectaculares, como habéis visto muy cerca del árbol de la vida. ¿Conocéis este sitio? Es impresionante. Pero hoy hemos venido a buscar un objeto. Lo primero que haremos será subir las escaleras. Aquí encontraremos un punto de gracia para descubrir. Una vez recuperados, subiremos un poquito más arriba. Aquí encontramos un gigante de piedra. La mecánica de estos jefes es muy simple. Vamos a atacar sus tobillos hasta desestabilizar. Una vez esté en el suelo, iremos a su pecho y haremos una ejecución. Ahí está. Vamos a intentar mantenernos siempre entre la espalda o entre sus piernas. Porque por delante nos aplastaría. Ya veis que es muy sencillo si sabemos dónde colocarnos. Ahí está. Dos ejecuciones. A la tercera terminamos con él. Nos volvemos a colocar en su espalda y seguimos dándole en los tobillos. Ahora nos acercamos y hacemos el último remate. Una vez hemos acabado con él, en el balcón de la derecha tendremos un cofre con el objeto que hemos venido a buscar. El talismán del Rocío Bendito. Es un talismán que recupera lentamente los PS de nuestro personaje. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, da like y suscríbete para que pueda llegar a más gente. Adiós. Adiós.